Yo llegué más que nada al veganismo por el crudiveganismo, por comer todo crudo y de origen vegetal y me sentía tan bien y después comprendía la lógica del veganismo en sí. Es como, me siento así de increíble, ¿para qué voy a ir a matar animales si no necesito? O sea, mi libertad termina donde empieza la de Leotre. Y básicamente también lo que quería comentar es que, esto me ha pasado a mí y también como digo a muchas personas, de que, ok, llegamos al crudiveganismo, nos sentimos increíbles, gozando de muchísima salud y estamos disfrutando también comer así, es placentero, es divertido, es sabroso comer basado todo en frutas y ensaladas, hongos, algas, semillas, frutos secos, ¿por qué no? Como que es todo divertido, todo nice, pero bueno, cada tanto también hubo situaciones en las cuales, bueno, voy a hablar por mí particularmente, volví a comer algo cocinado, por X razón, a ver, eran muy diferentes a veces porque estaba con amigues, estaba justo haciendo algo cocinado, de lo que yo considero cocinado saludable, que hay un montón de cosas que pueden ser cocinadas y súper mega saludables y brindarnos un montón de calidad de vida hasta más de 100 años y gozar plenamente de nuestra salud. ¿Cómo estás, gordo? Antes que nada, disculpen mi cara de dormido, pero son como las 5 de la mañana y recién me despierto, por eso está medio oscurito, pero me sorprendí con esta noticia. Franz Semin es un amigo que aprecio mucho, que quiero mucho, me pareció importante su sinceridad, que haya reconocido que también come cocinado. Yo lo conozco hace más de 5 años o aproximadamente 5 años y en todo este tiempo él siempre decía que comía todo estricto frutas o crudivegano y es la primera vez en todo este tiempo que lo escucho decir que come comida cocinada. Resumiendo su video, dice que, bueno, a veces la madre le cocina muy rico comida vegana saludable o si está en un grupo con amigos o amigas y preparan algo vegano, cocinado, a veces también lo come. Y me pareció importante que se haya sincerado, ¿no? Que algo que yo digo muchas veces o que, bueno, mismo compartí mi experiencia, es muy difícil mantenerse estricto a lo largo de los años y sostenerlo en largo plazo, comer todo 100% crudo. Es muy difícil. Yo lo pude sostener durante 3 años de forma estricta y me pareció una locura, o sea, no una locura en el mal sentido, una locura de haber hecho o sostener una forma de vida cruda durante tantos años y la reflexión que quiero llegar es que me pareció muy bueno el video de Fran por dos razones. Primero, porque es sincero y no está vendiendo algo que él no es o diciendo que es 100% frugívoro y después va y come comidas cocinadas que no son frutas. Y eso por un lado. Y por otro lado, porque también por mi experiencia es muy importante la sinceridad con uno mismo primero, después hacia los demás. Y aparte, ¿por qué no? También encontré un equilibrio entre lo crudo y lo cocinado, ¿no? Porque se puede estar saludable comiendo un 70% crudo y un 30% cocinado y disfrutar comidas muy ricas, veganas, sanas, como puede ser un guisito de arroz que no esté cargado de aceite o de grasas vegetales, quizás hasta incluso con un chorrito de aceite de oliva, un tomatito casero, una salsita de tomate, una fainá de garbanzos también que no sea muy alta en grasas, que no tenga mucho aceite, comidas veganas que no sean fritas, no sé, cosas que se me ocurren. Un potaje de garbanzos con vegetales, unas verduras asadas, o sea, hay tantas comidas y variedades de comidas veganas cocinadas que no tienen por qué ser dañinas a nuestra salud si comemos lo justo y lo necesario. Y aparte, bueno, me pareció importante, voy a agregar un tercer punto, bueno, el hecho que siga siendo vegano, creo que eso es lo más importante, el respeto hacia los animales y los seres existientes que habitan este planeta con nosotros. Así que aprovecho para mandarle un gran abrazo a Fran, tengo muchas ganas de verlo, de entrenar con él o de correr un triatlón como hacíamos, o un duatlón como el que hicimos en Rosario, compartir esas charlas que siempre son muy interesantes. Gracias, sigan su canal que se llama Fuerza Frutal, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.